Ingrese a planeación.cali.gov.co.saul. Para poder usar la plataforma, debe registrarse en Saúl. Con el usuario asignado, ingrese a la plataforma en el ícono de Ciudadanos. Digite su usuario y contraseña. Vaya al enlace de nomenclatura y dé clic en Solicitar Certificado. Recuerde, para que su certificado de nomenclatura tenga validez, debe pagar las estampillas de Pro Desarrollo Urbano y Pro Cultura de la Alcaldía y Pro Univalle de la Gobernación. Seleccione las opciones que se ajusten a la información del predio, como el número de predial nacional y verifique que éste concuerda con la dirección. Si no coincide del número del predial nacional con la dirección, se abre un formulario que usted debe llenar con datos del número de predial, la dirección con la información de la vía, la placa y la información adicional. Puede ocurrir que no aparezca nomenclatura del predio. En este caso, dé clic en la opción Crear y llene el formulario del cuadro de diálogo y guarde la dirección. Termine de diligenciar el formulario con el número del predial local. En caso de que no aparezca, escriba la petición, adjunte el PDF del recibo de servicios públicos y de la escritura y cree la solicitud. En Mis Solicitudes encontrará el radicado que puede descargar en PDF del Sistema de Gestión Documental Orfeo. Al terminar, cierre su sesión. 15 días hábiles después, ingrese a la plataforma Saúl. En Mis Solicitudes encontrará el certificado solicitado que puede descargar del Sistema de Gestión Documental Orfeo. Este cuenta con un código QR para verificar la autenticidad del mismo. Cali Progresa Contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.